¿Hay preocupación de los padres de que pueda esto generar desabasto, dada la dificultad? ¿Esto va a ocurrir? No, porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Ha habido mutuo sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados. Se les compraban a estas empresas, a 10 empresas, como 70 mil millones de pesos. Entonces, vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, pero robaban el dinero. Y estaban completamente articuladas al gobierno. No había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos. Y ha habido una campaña fuertísima de estas empresas. Y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños de cáncer, como una campaña permanente de ataques al gobierno. También muy difundida en los medios de comunicación, porque aunque parezca increíble, hasta los periódicos tienen que ver con el negocio de la venta de medicamentos. Entonces les digo a los padres, como lo dije ayer, a las madres de los niños con cáncer, que estamos buscando resolver en definitiva el problema. Y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes. Porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales. Y es lamentable, porque utilizan esta situación tan dramática que es el que los niños no tengan medicinas. Yo empecé a notar que había mano negra, porque en una ocasión fui al aeropuerto y tenían tomada la entrada un grupo para reclamarme, para exigirme que no faltaran los medicamentos. Y los vi y me di cuenta de que estaban muy influenciados. De todas formas nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estábamos haciendo todo un esfuerzo. No podemos decir, fíjense, cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos están bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí.